La marcha de los pobladores del cono sur y norte llegó a la plaza de armas y se ubicó en el frontis de la municipalidad aproximadamente a las 11 y 19 de la mañana. La marcha de los pobladores del conoce. 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 Una señora expresó haber sido agredida, mientras que otros pobladores expresaron su malestar contra el alcalde e incluso con los medios de comunicación. La marcha de los pobladores del conoce. 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 ¡Gracias!